El sorteo de stands, un evento que es ya una característica en la previa de la exposición. Ya falta poco para lo que va a ser el tradicional sorteo de stands de Expo Agronea. Este sorteo conlleva mucho, volvemos después de casi dos años de exposición. Recordamos que el año pasado fue un evento virtual y bueno, tenemos muchas expectativas, muchas ganas de trabajar, los expositores también. Todos estamos pendientes de lo que va a suceder este año en este evento. El sorteo se va a llevar a cabo el día 12 de agosto y va a tener una particularidad y es que se va a hacer semi presencial. Va a haber toda la organización como siempre lo hacemos, simplemente que se va a poder sumar los expositores que estén anotados para el sorteo, para la exposición, vía Zoom o vía lo que se diría de manera virtual. Eso va a ser una novedad dentro del sorteo y bueno, de ahí en más, como siempre, todas aquellas empresas que confirmen hasta la fecha van a poder elegir su lugar dentro de la exposición. Lo que sorteamos es el orden de elección, no el lugar. El lugar lo elige el expositor. Y bueno, tenemos muchas expectativas porque va a ser la primera exposición presencial del país post pandemia. Normalmente nosotros no estábamos dentro del calendario de exposiciones primero y esta vez vamos a ser los primeros, así que va a ser toda una experiencia, desde ya que tanto organizadores como instituciones, expositores, vamos a poner lo mejor de nosotros, todas las ganas para poder llevar adelante y retomar este tipo de eventos que conllevan, no es cierto, no solo hacer negocios, sino también a capacitarnos, a encontrarnos y generar nuevas relaciones. El sorteo de stand se va a llevar a cabo en el Hotel Catangé el día 12 de agosto, a partir de las 20, 30 horas. La exposición, como siempre, del 17 al 19 de septiembre, tres días, viernes, sábado y domingo, por la mañana, ya en el tradicional predio que todos conocemos, de Charata.